Pensando estaba en ti, yo ahora, soñaba que eras mío Y el corazón me palpitó, risueño, solo es un sueño, solo es un sueño Pensando estaba en ti, yo ahora, soñaba que eras mío Y el corazón me palpitó, risueño, solo es un sueño, solo es un sueño Ten calma me decía, mi alma, tuyo será, tuyo será algún día Ansío que lleve ese momento, para estrecharte en mis brazos con locura Tanto te quiero, que sin tu servicio, me siento toda tuya, toda tuya Por la creencia que mi alma perdura Ansío que lleve ese momento, para estrecharte en mis brazos con locura Tanto te quiero, que sin tu servicio, me siento toda tuya, toda tuya